Bueno, ahí esperamos conocer más y ver oportunidades de cooperación, si es que podemos. Y más informaciones, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo afirmó que ese organismo financiero duplicará los desembolsos a Nicaragua, pasando de los 120 millones de dólares que aportó ese año a 250 millones de dólares en el 2017. De ese total, 150 millones de esta entidad financiera y el restante de otros organismos financieros interesados en apoyar las investigaciones para la producción geotérmica, así como en salud y medio ambiente. Velo indicó que Nicaragua ha realizado importantes esfuerzos para generar energía limpia, ya que casi el 50% de la matriz es generada por fuentes renovables. Las aprobaciones van a ser de alrededor de unos 250 o 260 millones. Ahora, lo que es importante que tengamos presente es que estos son los recursos del banco. Todas nuestras operaciones en general han tenido la capacidad de incorporar a nuevos financiadores que quieren trabajar en los sectores, quieren trabajar en el país y han contribuido. Entonces, al final, lo que es el valor de los programas termina siendo bastante mayor de lo que es la contribución del banco, que es la que te estoy dando en este momento. Por ejemplo, este programa de geotermia es un programa que es de 103 millones de dólares, de los cuales del banco son 50 y el resto son realmente otras fuentes de financiamiento que se han incorporado al programa. Bueno, y unos 5.000 productores del país se cuentan con un rentable sistema de biogás que les ayudará a reducir el consumo de leña. Les garantiza el ahorro energético y evita el daño a la salud, afirmaron representantes del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, quienes participan en un foro sobre las bondades del biogás, un método con el cual se produce gas a base de la descomposición de la materia orgánica. Con un motor a biogás se puede mover una picadora de pasto, y usted dice ahora el combustible, el diésel, para moverlo. Se puede mover también una ordeñadora mecánica. Saben ustedes que las procesadoras lácteas, que el mercado cada vez exige más condiciones de higiene con la leche. Pues la ordeñadora mecánica es muy importante y se puede mover a través del biogás. También se pueden iluminar salas de ordeño. También se pueden mover bombas de agua para regadío. Es decir, en zonas secas del país, en zonas del trópico seco, que si necesita tanto esa irrigación, una de las aplicaciones del biogás es precisamente esa, mover bombas de agua. Y pese a los efectos del cambio climático que ha reducido la producción pesquera, Nicaragua cerrará ese año...